Primero me besas, te separas y me pides que nos sentemos y ahora te quedas ahí sin decir nada. Lo sé. No sé, Catalina, di algo, por Dios. Es que estoy buscando las palabras. Es verdad, perdóname. Tómate tu tiempo. Te amo, vela yo. Todo lo que ha pasado en los últimos días me ha servido para darme cuenta de lo mucho que te amo. Y es un amor sincero y honesto. Pero no he terminado. También te odio un poco. Te odio por haberme mentido. Por haber traicionado mi confianza, esa que puse en ti ciegamente. Nunca pensé que ría a alguien de esta manera. Que me entregaría sin cortapisas al amor con alguien de una forma tan pura. Lo había leído en las novelas. Los folletines van llenos de historias así, pero no pensé que me pasaría a mí. Catalina... Sí, pero espera. Déjame terminar. Pero me entregué a ti. Usé toda mi confianza en ti. Y tú me traicionaste. Arrojaste mis sentimientos a la basura. Los pisoteaste como si fuera barro del jardín. Como si fuera papel mojado. Mi vida... Te quiero. Y sé lo valioso que es querer a alguien. Y que este amor sea correspondido, pero... No puedo hacer como si nada hubiese pasado. Necesito tiempo para pensar. Tiempo para saber qué es lo que siento. No puedo volver contigo y... Y hacer como si nada hubiese pasado. La herida está abierta y... Y tiene que sanar. Te entiendo. Te entiendo y no voy a presionarte. Tienes todo el tiempo del mundo para pensártelo. Porque yo no me voy a ir a ninguna parte. Solo tengo una cosa clara en este mundo y es... Que tú eres... La mujer más increíble que he conocido nunca. Así que voy a esperarte todo el tiempo. Que haga falta. Gracias. Com Heroes de te. Cada tema de la vida en el agua. ¡Qué desfácil o trabajo! Todo el tiempo. Losinos en el agua.